¿Me puedes enseñar una frase en portugués? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira cuántas! ¡Mira cuántas! ¡Mira cuántas hay! ¡Hay muchas! Me deja pensar en una frase. Necesito un momento en privado. Necesito un momento en privado. Sin problema, sin problema. Ah, déjame pensar. Ok, ok. Querido diario, estoy demasiado emocionada. Mi pa dijo que pasaría tiempo conmigo hoy, llevo días sin verlo y ni mis otros tíos saben de él. Qué raro, usualmente él es un hombre ocupado y sé que me trata feo e ignora. Pero es algo típico del amor apache, ¿no? Por lo menos tío Roger me asegura que me quiere. Un padre no le mentiría a su hija. Oh sí. Desde el primer momento en que me vio en el centro de adopción, no sé. Fue de mi lado. Irónicamente ahora no está conmigo desde hace días, pero no importa. Puedo vivir así con tal de que no me deje sola. Me ha enseñado a ser fuerte, inclusive agarrarme a madrazos con el vecino y saber defenderme. Por él, ganaré y les demostraré a todos todo lo que he aprendido. Mi apá como siempre tan chingón. De todo corazón, espero que mi relación padre-hija con él mejore. Siempre me promete que todo cambiará. Y yo sé que pasando más tiempo juntos en vez de que me cuide tía Jaiden y tío Royer, lograremos ser más unidos que nunca. Es un poco triste que otros tengan a sus papás presentes, pero mi apá solo habla y nunca promete lo que se propone. Le tengo fe a que todo cambiara. Fuerza, Tilín, arregla tu moño y espéralo pacientemente en la cama roja y bañera que te dio. Gracias, Papuakipu. Eres el mejor, Tilín. No, ¡eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Va allí! ¡Va allí! ¡Va allí! ¡Ey, va allí! No creas lo que me encontré. Me encontré un diario de un niño bien piche triste. Su papá lo dejó todo piche abandonado al pobre. ¡No mames! ¿Cómo son los jefes de hoy en día? ¿Sí o no? Es un güey que escribió ahí su piche diario y dice... Dice que lo tiene bien piche abandonado. ¡Qué piche! ¡No, mi jefe fuera así! ¡No mames! Lo odiaría de por vida al piche jefe. ¡No mames! Pero esta piche... ¿Este está qué? Ese güey se parece a mí. Ni putas ideas de qué es esto. Bueno, pues muy bien, muy bien. Gira, ¿no limpiaste las pinches... ¡Ey! ¡No, no, no! No creerás lo que acabo de leer. ¡Vocé precisa de más alguna cosa! No creerás lo que acabo de leer. ¿Leí un libro? De una persona que tenía un papá. ¡Bien culero! ¡Muy culero! Y dice... Y dice... ¡Mi papá no me cuida! ¡Pobre niño! ¡Pobre niños de hoy en día! ¿Sí o no? ¡Hum! ¡Y, y... Espera, ¿esa... ¿esa criança está bien? ¿Cómo? ¡Ni idea! ¿Esa criança está bien? ¡Ni idea! ¡Ni idea de qué sea! ¡Ni idea de quien sea! Oye, ¿puedes... Ayúdame a romper esta madre... Que me lo voy a llevar para mi casa... Para decorar... ¡Ay! A ver, ¿cómo podemos hacer esto? ¡No me parece una buena idea! A ver, voy a... ¿Cuándo que usted va a pagar el meu salario? ¡Ey! Ya verás... Un día nos vamos a hacer... Muy ricos... Nos vamos a hacer muy ricos... Y te pagaré en ese entonces... ¿Te parece? ¡Ey! Pero mira, no limpia... ¡Ey! ¡Ey! Ok, ok... Ahorita... ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¡Mata as baratas sozinho! ¿Cómo? Ok... ¡Você va a matar as baratas sozinho! Ok... Está bien, está bien... No hay problema, no hay problema... Yo mato aquí los cucarachas... No hay problema, no hay problema... No hay problema, no hay problema... No hay problema, no hay problema... Gracias.